hola a todos mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal el día de hoy te traigo cinco ideas geniales que puedes hacer con cds para la primera idea vamos a forrar un cd con foamy o goma eva de color rojo para forrarlo he usado pegamento escolar blanco también he usado una limpia pipa para cubrir el borde de los cds repite este paso hasta obtener dos piezas iguales para continuar vas a recortar un cartón hasta hacer una especie de cajón como la que ves en pantalla y este también lo vas a forrar con foamy color rojo ahora con ayuda de silicón caliente pega la estructura de cartón a los dos cds en cada extremo también agrega cuatro tapas de gaseosa por la parte de abajo y que sean del mismo color del foamy ahora vamos a la parte divertida vamos a empezar a hacer esta carita yo he utilizado unos personajes de plaza sésamo aquí estamos haciendo a elmo y lo único que tienes que hacer es recortar las partes con los foamy de los colores correspondientes tú puedes hacer el personaje que tú quieras y así de sencillo tenemos estos tres lindos organizadores están muy divertidos para los más pequeños y fáciles de hacer para la segunda idea vamos a utilizar cds y también latas de atún pega la lata de atún al cd con ayuda de silicón caliente y también vamos a utilizar cuerda de yute con ayuda de silicón caliente vamos a empezar a enrollar la lata con esta cuerdita hasta cubrir toda la lata y el cd 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 por la parte de abajo puedes poner for for me o goma eva ahora vamos a decorarla por la parte de afuera vamos a ponerle algunas flores y hojitas artificiales puedes poner velas de diferentes tamaños y agregar algunas piedritas pequeñitas en ese espacio que queda restando en la lata y listo ya tenemos unos lindos portabelas para la idea número 3 vas a forrar un cd con foam y estampado y también vamos a utilizar unos retazos de tela para hacer unos pequeños bolsillos esta tela la vamos a pegar encima por el bordecito como lo ves en pantalla hasta que nos quede un bolsillo luego vamos a forrar la parte de atrás también con foam y del color que tú tengas y vamos a pegar una tira de foam y delgado en el borde del cd tú puedes utilizar foam y puedes utilizar tela y también los detalles de tu preferencia baby 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 para continuar vas a forrar un palito de balso o de madera con tela y vas a hacer también tres listones de tela que van a ir pegados a ese palito esta estructura nos servirá para pegar los cds puedes agregar tantos cds como tú quieras agrega una cabulla para colgarlo en la parte superior y así es sencillo tenemos un lindo organizador yo lo he utilizado para poner los hilos y las agujas pero tú puedes usarlo para lo que tú quieras y agregar cuantos bolsillos creas necesario la idea número 4 vamos a usar un exacto o un bisturí y con mucha precaución vamos a separar estas láminas del cd y generalmente trae dos capas te recomiendo que uses guantes para protegerte de cualquier cortadura luego con esta lámina que tiene un color tornasol vas a sacar varios pedacitos pequeños y esto va a aparecer como unos pequeños mosaicos que puedes utilizar en diferentes manualidades pero hoy la vamos a utilizar para hacer un lindo cofre así que busca una caja del tamaño que tú prefieras y déjale solamente una tapa en la parte superior vamos a reforzarla utilizando pedazos de cartón del tamaño interno de la caja que van a ir forrados con una tela que yo he preferido que sea negra en esta oportunidad luego de que tengas todos los cartones forrados los vamos a pegar en la parte interna de la caja con ayuda de silicón caliente lo mismo vamos a hacer con la tapa en la parte interna para continuar vamos a pintar toda la caja por la parte de afuera yo he utilizado vinilo color negro y una vez que esté absolutamente todo seco le vamos a pegar una manija decorativa por la parte de arriba y ahora vamos a pegar los trocitos de cd por toda la caja con ayuda de icacho m Yo he agregado adicionalmente cuatro perlas grandes decorativas en la parte de abajo para darle altura al cofre. Y finalizamos con un encaje en los bordes de la tapa. Y listo, ya tenemos un lindo cofre hecho con reciclaje. Realmente me pareció súper lindo. Puedes guardar allí lo que tú quieras. Puedes hacerlo del tamaño que tú quieras realmente con cualquier caja. Para la idea número cinco vamos a rellenar un CD con piedritas pequeñas. Las puedes pegar con silicón caliente. Y luego le vamos a poner una cuerda de yute en el borde del CD. ¡Gracias! Con esta misma cuerda vas a agregar una colgadera y luego vamos a pegar una flor artificial en el medio. Es un detalle muy sencillo, pero realmente va a quedar muy bonito para decorar los jardines. Y bueno, estas son las cinco ideas del día de hoy. Espero que te hayan gustado muchísimo. Como siempre las comparto con muchísimo cariño. Así que espero que le des mucho amor a este video. No olvides darle like, déjame tus comentarios y compártelo. También quiero invitarte a que te suscribas por si no lo has hecho para ver muchos videos acerca de cómo podemos hacer lindas manualidades reciclando. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!